Bueno, pues esperamos llegar preparadas y concienciadas de lo exigente que va a ser este partido también, ya que el nivel de la Liga Española cada vez está más alto y es cierto que la Euroliga tiene un peaje y es el esfuerzo y es el desgaste, pero bueno, estamos trabajando en ello, concienciadas de ello y espero que lleguemos en un porcentaje alto de nivel tanto físico y mental para poder competir al máximo el partido. Sí, yo creo que es una plantilla cargada de ilusión de jugadoras jóvenes, de jugadoras con hambre y que se han complementado muy bien con un trío de extranjeras bastante solvente, de ahí que no sea casualidad el nivel que están dando. A nosotros nos preocupa su intensidad, su preparación de partido y que es un equipo que alterna diferentes tipos de defensa con solidez y con alegría en juego ofensivo, así que usaremos nuestras cartas y nuestro juego colectivo y esfuerzo, como siempre, para tener opciones de victoria. Yo creo que las jugadoras jóvenes están dando un paso, madurando, como es normal, pues estamos exigiéndoles que lo hagan a pasos agigantados, pero tampoco podemos acelerar los procesos ni los ritmos, estamos encantados con su trabajo y el resto asumiendo el rol que ahora hay que ocupar, que jugadoras que a veces están ocupando dos posiciones, pero creo que con muy buena mentalidad, muy buena actitud y con ganas de sumar al equipo. Así que eso es lo más importante y a estas alturas de la temporada, sobre todo el crecer y seguir construyendo la identidad y el nivel que queremos. ¡Gracias!